día 91 libramos una correnta batalla escapamos de cancún sobrevivimos en Cancún yo te vi bailar eras tú y era mi maldad y de pronto empecé a girar a girar hasta desmayar lo que pasa en Cancún se queda en Cancún no me hables de tú de tu gran actitud no me apagues la luz quiero ver el azul del cielo sol y playa arena y bar esos mayas sabían bien el secreto del buen beber y a girar hasta desmayar lo que pasa en Cancún se queda en Cancún no me hables de tú de tu gran actitud no me apagues la luz quiero ver el azul del cielo una parte de la historia se desarrolla en Cancún el reino de los reptilianos bautizado así en honor al rey Can que fue el primero de su dinastía y el sucesor fue su hermano el rey Kun nuevamente aparece el sax llamando a la aventura y escaparnos lo que pasa en Cancún se queda en Cancún no me hables de tú de tu gran actitud no me apagues la luz quiero ver el azul del cielo lo que pasa en Cancún se queda en Cancún no me hables de tu gran actitud no me apagues la luz quiero ver el azul del cielo no me apagues la luz el azul del cielo no me apagues la luz no me apagues la luz